¡Espera! ¡Gruñón! ¡Por favor! ¡Déjame compensártelo! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chicas! ¡Esta es una emergencia! ¡Gruñón necesita ayuda urgente! ¡Hola, Gruñón! ¡Tengo un regalo para ti! Fue suficiente con el spa. No va a explotar ni nada. Lo prometo. Solo ábrelo. ¡Es un nuevo tupé! Mi amiga Rarity lo hizo. Lo llama el especial barco de ensueño. Es maravilloso. Gracias, niña. Se está empezando a ablandar, pero aún no sonríe. ¡Hola! ¿Qué haces, viejo amigo y camarada? ¿Qué es lo que parece? Parece una venta de garage. Te daré dos monedas por esto. No estoy vendiendo, niña. ¡Estoy desempacando! ¿Pero por qué no lo dijiste? Creí haberlo hecho. ¡Esto es hermoso! ¿Dónde lo compraste? En Corsell York. Ahora bájalo. ¡Con cuidado! ¿En serio? ¿Qué hacías allá? Tratando de encontrar a una amiga. ¡Oh! Yo siempre trato de encontrar amigos y hoy te encontré. ¿Ves lo buena que soy? Esta era una amiga especial. ¿Cómo yo? No. Tú eres extra especial, niña. Sí, lo logré. ¡Guau! ¿En qué lugar de ecuestria conseguiste esto, Gruñón? En Llego Adelfia. ¡Es muy bonito! Sí, ella lo era. ¿Ah? Digo, lo era. Digo, lo es. Sí, es bonito. Ahora déjalo. Me pregunto dónde consiguió esto. Ah, pero miren esto. Oye, Gruñón, te puedo preguntar por... ¡Ay, no! ¿Qué dijiste? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Listo! ¿Está mejor? No. No está mejor. ¡Está empapado! Lo siento, Gruñón. Oh, ¿lo sientes? Bueno, entonces todo está bien. ¿En serio? ¡No! ¡No lo está! Ahora escúchame. ¡Jamás voy a ser tu amigo! ¿Jamás? Oh, nunca jamás. ¡Nunca! ¡Jamás! 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 Fueron cuatro jamás. ¡Eso es para siempre! Es que no puedo creerlo. Gruñón dijo que nunca jamás sería mi amigo. Fue horrible. Sé que esto es difícil para ti, Pinky. Tú eres amiga de todos los ponis. Pero tendrás que aceptar que Gruñón será una excepción. Él no quiere que lo molesten. Sí, no quiere que lo molestes con tu super efusividad, hiper exagerada. ¡Rainbow! No, no. Está bien, Twilight. Entiendo lo que dice. Lo que ambas dicen. Y supongo que dejaré a Gruñón en paz. ¡Justo después de que acepte mi disculpa! ¡Gruñón! ¡No! 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 ¡Déjame en paz! ¡Espera! Entiendo que no me quieres como amiga. No, no te quiero. Así que solo quería decir que lo siento. Bien, ya lo dijiste. ¿Pero aceptas mi disculpa? ¡No! ¡Ay, Gruñón! ¡Acepta mi disculpa! ¡Por favor! ¡No! Pero en serio, en serio, en serio, en serio! ¡¿En serio, en serio?! ¡¿En serio?! ¡En serio! 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 ¡Ruñola! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Acepta mi disculpa! ¡Haré lo que sea para compensártelo! ¡Pero no hay nada que puedas hacer! ¡Arruinaste mi álbum! ¡Destruiste lo único que tenía para recordarla! ¿Recordarla? ¿A quién? ¿Tu amiga especial? ¡Este de aquí, Pinky!